Ya estamos listos para comenzar la primera enseñanza correspondiente al día de hoy Lucas capítulo 21, tenemos al pastor Levi que nos va a ayudar en la lectura Vamos a ir, oiga, versículo a versículo Aquí nosotros no brincamos versículos porque nosotros hablamos totalmente la palabra del Señor Así que busque su Biblia, acompáñenos, los números telefónicos que nos le dimos Ustedes hagan una pregunta, una inquietud, que aquí estamos para ayudarle Porque todos queremos y nos vamos al cielo a la presencia del Señor Buenos días hermano Levi, por favor ayúdenos en la lectura bíblica de hoy Lucas capítulo 21 desde el versículo 7 en adelante Buenos días Pastor Henry, que Dios me los bendiga Leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo en el capítulo 21 desde el 7 al 24 Y dice a su letra, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo, mirá que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo Y el tiempo está cerca, maestro, no vayáis en pos de ello Y cuando hay de guerra y de sediciones, no os alarmeis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero Pero el fin no será inmediatamente Entonces le dijo, se levantarán nación contra nación y reino contra reino Y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia Y habrá terror grande, señales del cielo Pero ante todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán Y os entregarán en la sinagoga y a las cárceles Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre Y esto será ocasión para dar testimonio Proponed en vuestros corazones, no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa Porque yo daré palabra y sabiduría La cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos Y matarán a algunos de vosotros Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos Sabes que entonces, que su destrucción ha llegado Entonces los que están en Judea, huyan a los montes Y los que en medio de ella, váyanse a los que estén en los campos No entren en ella Porque estos son días de retribución Para que se cumplan todas las cosas que están escritas Más hay de las que están encintas Y de las que críen en aquellos días Porque habrá gran calamidad en la tierra E irá sobre este pueblo E irá sobre este pueblo Y caerán a filo de espada Y serán llevados cautivos a todas las naciones Y Jerusalén será hoyada por los gentiles Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan Padre, gracias por esta palabra Permita que esta palabra en esta mañana sea de beneficio Utiliza los labios del doctor Puerta y todos los que vamos a estar acá Que seas tú, Señor, a través de nosotros En el nombre de Jesús Amén y Amén Que toda la gloria sea para el Señor Amén Siempre queremos saber acerca del futuro Queremos saber acerca del más allá ¿Qué va a suceder mañana? ¿Qué viene? ¿Cuál es la próxima etapa? Siempre queremos conocer lo que tenemos al frente Lo que ha de suceder después Por eso los discípulos le preguntaron al Señor diciendo Cuando Él dijo De ciertos digo que no quedará piedra sobre piedra Que no sea derribada Ellos se agarraron de allí Para formular Esa pregunta que está dentro de todo ser viviente ¿Qué hay más allá? Ellos le preguntaron diciendo Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá acerca de tu venida Y del fin del siglo? Entonces el Señor les respondió diciendo Oiga, la respuesta está en Lucas capítulo 21 Versículo 8 Aquí está la respuesta Las cosas que están por venir No está hablando acerca de la destrucción Del fin del mundo No, 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 no Está hablando acerca del fin De esta dispensación de gracia Esta dispensación en la que no es necesario Hacer sacrificios y matar los animalitos Para pulgar nuestros pecados Una dispensación es la forma como Dios trata con el hombre Usted trata con su hijo De una manera diferente Cuando está en el vientre de la madre Que cuando está en los brazos Que cuando anda gateando Que cuando ya corre Que cuando va a la escuela Que cuando ya está en el liceo Que cuando sale de la universidad Cuando se casa Cuando viene el primer nieto Es tu hijo Pero lo trata de diferentes maneras De acuerdo a la etapa En la que él está viviendo Amén Esta dispensación de gracia En la que nos encontramos Dios trata con nosotros En una forma barata Una forma facilita Lo único que nos exige Es que creamos De todo corazón En su hijo Jesucristo Y que nos arrepintamos De nuestra maldad De nuestros pecados Si usted se arrepiente De su pecado Si yo me arrepiento Somos perdonados Porque es la exigencia de Dios Para nosotros Arrepentidos Y convertidos Ese era el mensaje Que hacía temblar la tierra En el tiempo de Juan el Bautista En el tiempo de los profetas Pocas personas Hablan acerca Del arrepentimiento Pero es necesario Convencer al pecador Concientizarlo De que está ofendiendo a Dios Con el vicio Con la indiferencia Cuando dudamos Del poder de Dios Estamos diciéndole Tú eres un mentiroso No creo que te preocupas Por nosotros Jesús les respondió De la siguiente manera Diga conmigo Él entonces Dijo Él entonces Dijo ¿Cómo dijo el Señor En el versículo 8 De Lucas capítulo 21? Mirá que no seáis engañados Porque vendrán muchos En mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y el tiempo Escacer Mas no vayáis En vos de ellos Oigan esto Lo primero que nos da El Señor Es una advertencia El Señor dice Mirá Tengan cuidado Que ustedes No sean engañados Porque van a venir Muchos diciendo Yo soy el Cristo No vayas detrás De ellos O el tiempo Está cerca Ya Jesucristo Ya viene bajando Ya viene bajando Viene bajando Mire ya se le ven los pies Tenga cuidado Porque muchos Engañadores Van a salir Por el mundo Diciendo Yo Soy El Cristo Y a muchos Se engañarán Se los estoy diciendo Antes de que suceda Para que cuando eso Venga Ustedes No sean Confundidos Versículo 9 Diga conmigo Cuando oigáis De guerra Cuando oigáis De guerra Y de sediciones Y de sediciones No os No os Alarméis No os Alarméis Porque es necesario Que todas estas cosas Acontezcan Primero Porque es necesario Que todas estas cosas Acontezcan Primero Pero el fin No será inmediatamente No será inmediatamente Ustedes van a oír Acerca de guerra Rumores de guerra Sediciones en las naciones Pero no se turben No se desesperen No se dejen engañar Con los alarmistas Este es el fin del mundo El mundo se está acabando No se está acabando el mundo Pero son señales Para que nosotros Vivamos alerta Que vivamos preparados Para ese encuentro glorioso Con el Rey de Reyes Y Señor de Señores Versículo 10 Dice Entonces les dijo Entonces les dijo ¿Qué le dijo? Voy a preguntarle a mi hermano Juan Flores Hermano Juan Flores ¿Qué fue lo que le dijo Entonces En el versículo 10? Se levantará nación Contra nación Y reino Contra reino Pregunto hermano Juan ¿Se están levantando hoy Naciones contra naciones O no se están levantando? Desde hace mucho rato Eso está aconteciendo Por eso tenemos que estar A la expectativa Porque en el momento Menos pensado Aparecerá el Señor Por su pueblo Sí Señor Muy bien Esta es una señal Del regreso del Señor Quizás usted me diga Hermano Puerta Pero siempre Han habido guerras Sí Siempre Han habido guerras Pero cada vez Pero cada vez Las guerras Han sido más Desbastadoras En la última guerra mundial En la última guerra mundial La segunda guerra mundial Hermanos fue donde lanzaron Las dos tremendas bombas atómicas Y mataron Son de una pedrada Pero luego comenzaron a perfeccionar Los armamentos Hasta llegar a fabricar la bomba atómica Con la que destruyeron amados hermanos No solamente el impacto inicial No solamente el impacto inicial Sino que esa onda y esas consecuencias radiactivas Se siguen extendiendo y se van extendiendo Cuántas personas han sufrido Por ejemplo Ahí en Rusia Por una falla técnica Dentro de aquel reactor atómico Hasta el día de hoy Sigue esa nube molestando en Rusia Cuando la palabra del Señor Nos dice amados hermanos Que se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y habrá grandes terremotos Óigalo En diferentes lugares Y hambre Y pestilencia Y habrá terror Y grandes señales en el cielo Por mucho tiempo estuve recibiendo El boletín que manda Caño Kennedy A donde vienen noticias Mis amados hermanos Sobre esos fenómenos meteorológicos La NASA los envía gratuitamente Usted busca la NASA en el internet Y pide que le manden los boletines Y aunque usted no sea un científico Usted va a estar al día Con todo lo que está sucediendo En nuestro espacio sideral Hay actualmente una gran preocupación La gente Están preocupados Están preocupados aquí En nuestro planeta Tierra Están preocupados por un tremendo hueco Que se ha abierto en la capa de ozono Y dicen que los rayos están entrando de frente Los rayos ultravioleta Todas esas son consecuencias Del desorden aquí en este mundo Todas esas explosiones Esos ensayos Con armas atómicas Todo eso trae consecuencias El Señor nos dice No os alarméis Cuando todas estas cosas Estén sucediendo Porque el fin no será Inmediatamente No será Inmediatamente Hay una señal Que es inequívoca Y esa señal Si debe Amados hermanos Alertarnos a nosotros Los creyentes En Mateo capítulo 24 Versículo 14 Jesucristo dijo Dígalo conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Será predicado Será predicado Este evangelio del rey Este evangelio del rey En todo el mundo En todo el mundo Y entonces Y entonces Vendrá Que es lo que vendrá El fin Vendrá El fin Ahora mi pregunta es esta Se está predicando el evangelio Hoy en todo el mundo O no se está predicando Si se está predicando Hoy se está predicando El evangelio En todo el mundo Si una persona Tiene un telefonito Mis amados hermanos De última generación Por donde quiera Que vaya Nosotros lo vamos A acompañar La voz de Dios Estará con él Donde quiera Que vaya Si agarra un avión Y se va a la China Ahí está la voz De Dios Dentro de su teléfono Que él lo ponga En marcha O no lo ponga Es problema De él Pero Dios Le está hablando A toda la tierra Esto que yo estoy Explicando En cualquier Parte del mundo Allá en el polo norte O en el polo sur Donde quiera Que la persona Este Si tiene un teléfono De última generación Y nos ubica En nuestro portal Ahí estará Luz TV Internacional Allí estará Luz 102.1 FM La gente Puede oír Lo que estamos Explicando Aquí en los matutinos Pueden ver Ese cielito Precioso ¿Estás allí Cielito? Bien Hoy estamos Lleno Porque no hubo Clase Con motivo De el asunto De las votaciones Los muchachos Están contentos Aquí están Los muchachos Mis amados hermanos Hasta los tripones Se vinieron por aquí Esos lindos Muchachitos De Dios Aquí los tenemos Con nosotros Hoy Y con gran alegría Los escuchamos En el grito De victoria Diga conmigo Diga conmigo Sin ser adivinos Sin ser adivinos Sin ser astrólogos Sin ser astrólogos Y sin ser profetas Sin ser profetas Nosotros sabemos Que la venida Del Señor Está cerca Nosotros sabemos Que la venida Del Señor Porque se está Predicando el Evangelio Porque se está Predicando el Evangelio En todo El mundo En todo El mundo En toda la tierra En toda la tierra Y esa fue la señal Que dejó Jesucristo Mire Cuando Jesucristo Digo eso No había periódicos No había imprenta No había teléfono No había radio No había televisión No había internet Pero hoy Gracias a Dios Estamos viviendo La última generación Estamos Al borde Del encuentro Con el Rey De Reyes Y Señor De Señores Es que nos vamos Con Él Nos vamos con Él Amén Y estas cosas No son para asustar A nadie Esto es para llenarnos De gozo Y alegría Cuando el Padre Regresa al hogar Los niños Salen corriendo Para encontrarse Con Él Porque nunca Viene con las manos Vacías Siempre trae Una bendición Para sus hijos Amén Y el Señor Viene Para recompensar A cada uno Según sea Su obra Que usted Predicó bastante Que usted Fue fiel Que usted Sirvió a su prójimo Que usted Dio de comer A los hambrientos Que usted Obedeció Al Creador Usted no tiene Que temer No tiene Que andar Escondiendo La cabeza Como un cachicamo No Usted tiene Que levantar La cabeza Porque el Rey De Reyes El Señor De señores Viene Por nosotros Dígalo conmigo Pero antes Antes de estas cosas Antes de todas Estas cosas Antes de todas Estas cosas Os echarán Mano Os echarán Mano Y os perseguirán Y os perseguirán Y os entregarán A la sinagoga Y a las cárceles Y seréis llevados Y seréis llevados Ante Reyes Y ante Gobernantes Y ante Gobernantes Por causa Por causa De mi nombre De mi nombre Y la gente se pregunta Pero por qué Si ustedes están Haciendo una obra Buena Por qué Tienen que Llevarlo Delante de reyes Delante de gobernantes Por qué Hay un propósito De Dios En eso Hay un propósito Y es que Esa gente No van a venir A sentarse En el cielito Ellos No van a ir A una campaña Para escuchar La palabra De Dios Están demasiado Afanados En sus Asuntos Dios Tiene un propósito Cuando nos Llevan Delante de Gobernantes Delante De los Grandes El Señor Ama también A esa gente Y no quiere Dejarlo Sin la oportunidad De que Ellos Escuchen Acerca Del amor De Dios Acerca Del plan Que tiene Dios Para sus vidas El propósito Que tiene Dios Con cada pecador La Biblia dice Que Dios No quiere Que el hombre Se pierda Sino que Todos Vengan Al arrepentimiento El Señor Quiere salvar A toda La humanidad Esa es La razón Amados hermanos Que muchas veces Aparecemos Aquí Aparecemos Allá Pedro Preso En la cárcel La iglesia Oraba Por él Sin cesar Pablo Un hombre Que vio Tantos milagros Llevaban Los pañuelos De Pablo Sobre los cuerpos Enfermos Y eran sanados Intantáneamente Aún así Fue llevado Delante De los reyes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Preste atención A lo que viene Y allí Y allí lo va A comprender Recordemos Recordemos lo que decía Dios A través del doctor Puerta Estas son profecías Que se han cumplido Algunas O están por cumplirse Y aquí se está hablando En parte Antes del rapto De la iglesia Y también después Del rapto De la iglesia Pero aquí hay sugerencia Y una de las cosas Que vemos Es que Como dice la escritura Que los que aman a Dios Todas las cosas Nos ayudan A bien ¿Y por qué decimos Que nos ayudan a bien? Tan sencillamente Porque esta persecución Va a servirle A la iglesia A los creyentes Que demuestren realmente Que son creyentes Que han sido lavados En la sangre de Cristo Que son fieles Al Señor Porque hay personas Que se identifican Como creyentes Pero cuando viene Una prueba O viene una dificultad Inmediatamente Dan la vuelta Y abandonan Al Señor Jesucristo Abandonan el Evangelio Pero yo quiero que sepa Que fíjese Como dice Y esto será ocasión Para dar testimonio ¿Cómo puede dar testimonio? En medio de persecución En medio de dificultades difíciles Muy sencillo Siendo valiente Siendo valiente La Biblia dice Que el reino de los cielos Se tornará fuerte Pero son los valientes Los que lo arrebatan ¿Cuándo va a ser usted valiente? Cuando se ha llevado a la cárcel Por causa del Señor Usted no abandone No salga corriendo Ni tampoco salga cobardemente Sino que usted se enfrentará Y le predicará A las autoridades Porque Dios Lo ha prometido De esa manera Que le va a ayudar Y como nosotros lo sabemos En el versículo siguiente El versículo siguiente Dice Y aquí hay otra sugerencia más Proponen vuestros corazones No pensar Ante ¿Cómo habéis de responder En vuestra defensa? No nos vamos a poner No nos vamos a poner a inventar Cuando estemos pasando Por dificultades Oiga bien No nos vamos a poner a inventar ¿Qué vamos a decir? Porque si usted le cree al Señor Él ha prometido estar con nosotros Hasta el fin del mundo Y Él nos va a dar palabra ¿Por qué? Él nos va a dar palabra Porque es la Escritura misma La que lo está enseñando El versículo 15 Dice Porque yo daré palabra Y sabiduría La cual no podrá resistir Ni contradecir Todos los que se opongan ¿Se da cuenta? Que usted no se va a poner a inventar Ni yo tampoco me voy a poner a inventar Porque lo que voy a hacer Es echar a perder el asunto Entonces ¿Qué es lo que me toca a mí? Esperar en el Señor Este Dios que tanto predicamos Este Dios en el cual Tanto hemos expresado Que viene por segunda vez Que sana Que bautiza Que da poder Él se va a encargar Porque Él está dispuesto A ayudarnos Y a poner la palabra Usted solamente tiene que confiar Fíjese que aquí Dios Le está hablando a usted Usted que anda por allí Preocupado Que no sabe qué hacer Que pareciese que las cosas No le están saliendo bien Déjeme decirle Que hoy puede aprovechar esta palabra Para que mañana Cuando vengan estos días difíciles Usted no tenga por qué salir corriendo Ni ocultarse Porque Dios le va a dar la salida Porque Dios lo cuidará Dios velará por usted Como siempre lo ha hecho Y fíjese que aunque se levanten Los opositores Usted podrá salir Adelante Oiga Van a ver siempre opositores Dios nunca nos engañó ¿Por qué digo que Dios nunca nos engañó? Porque Él dice en su escritura Que Este vendrían días difíciles Vendrían aflicciones y dificultades Pero que confiemos Que Él vencería Es lo que dice la escritura del Señor Ahora fíjese acá Que a mí me llama mucho la atención El versículo 16 Porque el versículo 16 Dice Maseré entregado Aún por vuestros padres Y hermanos Y parientes Y amigos Y matarán algunos De vosotros Como dije al principio Hay acá Algunas identificaciones proféticas Que no se han cumplido Y para cuando vengan Los tiempos de tribulación Muchos padres Entregarán a sus hijos Y muchos hijos Van a entregar a sus padres Pero es muy importante Que nosotros Hagamos conciencia Que los que hemos creído En Jesucristo No pasaremos Por esta dificultad ¿Por qué no pasaremos Por esta dificultad? Porque antes que vengan Esas tribulaciones Esos son para los que se queden Esos son para los que han rechazado El Evangelio Esos son para los que han cambiado A Cristo por la droga Esos son para los que han cambiado A Cristo por la idolatría Esos son los que han cambiado A Jesucristo Por el adulterio La fornicación Y el pecado Que ellos van a pasar Por estas tribulaciones Pero nosotros no ¿Por qué nosotros no? Porque antes de que vengan Estas tribulaciones Nosotros seremos levantados Porque Jesucristo Ha prometido Levantarnos Porque nosotros Tenemos esperanza Nosotros tenemos esperanza De que pisaremos La nueva Jerusalén Y cuando aquí haya Todo ese alboroto Nosotros nos estaremos gozando En el reino de los cielos Con nuestro Señor Jesucristo Alabado sea Su nombre Bendito sea el nombre Del Señor Versículo 17 Y seré aborrecido De todo por causa De mi nombre Concluyo diciéndole Si lo hicieron en la rama En el árbol verde Cómo no lo van a hacer En la rama seca O sea que A Cristo Muchos le han aborrecido Y algunos se preguntarán Cómo van a aborrecer a Cristo Usted que lo cambia Por la droga Lo está aborreciendo Hoy Es el día Aceptable Si usted lo recibe Usted no lo aborrecerá Y Dios le bendecirá Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Continuamos con el versículo 18 Usted que esté en su casa Lleve paso a paso Que voy a tratar de ser lo más Claro posible Dice el 18 Pero ni un cabello de vuestra cabeza Perecerá Con vuestra paciencia Ganaréis vuestras almas Pero cuando viene Isa Jerusalén Rodeada de ejército Sabe entonces Que su destrucción Ha llegado Entonces los que estén en Judea Huyan a los montes Y los que en medio de ella Váyanse Y los que estén en los campos No entren en ella Porque estos son días De retribución Para que se cumplan Todas las cosas Que están escritas Mas hay de las que están Encintas Y de las que críen Aquellos días Porque habrá Gran calamidad En la tierra E irán sobre E ira Sobre este pueblo Y caerán a filo de espada Y serán llevados cautivos A todas las naciones Y Jerusalén Será hollada Por los gentiles Hasta que los tiempos De los gentiles Se cumplan Que bueno es que nosotros Pues en estos matutinos Usted en su casa Juntamente con nosotros Conversemos y hablemos Las cosas que el Señor habló Porque siempre la gente Está leyendo orosco Está leyendo libros Procurando para saber Qué va a pasar en el futuro Qué nos va Qué nos depara el futuro El destino final De los hombres La persona más Más apta Para hablar de estas cosas Es el Señor Y el Señor Habló de acontecimientos Que hemos leído aquí Que ya sucedieron Que sucedieron cuando la iglesia Fue perseguida Pero que siempre Me comienza a mí Con el 18 Y dice Pero ni un cabello De vuestra cabeza Perecerá Y esta no es casualidad Que se hayan metido Con mi cabello Es para que ustedes Se den cuenta Cómo yo estoy feliz Yo estoy contento No sé dónde están Los cabellos que se perdieron Se fueron por la cañería Otros cayeron en el camino Otros se los cayó Se los cayó Mi almohada Mis cabellos Pero eso lo contó el Señor No tengo que estar preocupado Allá De mi cabello Porque el Señor Ya se ha preocupado Por las pequeñas cosas Sabe que las personas Cuando duermen Cualquier persona Cada rato Está perdiendo un cabello Y a veces ni nota Que ha perdido un cabello Y mientras más Va hacia la vejez Se le van cayendo Mal los cabellos Pero nosotros Que nos preocupamos Por esas cosas El Señor También se preocupa Por todas las cosas Que a nosotros nos sucedan Como iglesia del Señor Entendamos Que estamos en las manos Del Señor Y que nosotros No nos va a pasar Ni coquito Porque estaremos Bajo la protección Del Señor Como dice El Salmo 91 Que cuando yo tengo problemas Miro al espejo Y digo Bueno Señor No hay problema Si tú te preocupas Por mi cabello Por cada uno de ellos Cosa insignificante Cuanto más no te vas a preocupar Por los ojos Por la nariz Por la garganta Por el cuerpo Luego el 19 Noé duró 120 años Duró 120 años Allí construyendo el arca Predicando la palabra de Dios Hablando Diciéndole que el fin venía Pero él tuvo paciencia En él mismo Para creer Que el que le había hablado Él cumpliría su palabra Con la paciencia de Noé Condenó al mundo También mis amados La paciencia que tuvo Abraham Cuando conversó con Dios Cuando Dios quería destruir A Sodoma y a Gomorra Y esto Abraham intercedió Pidiéndole Señor Si consigue 10 No consiguió 10 Tuvo paciencia Abraham Para hablar con nuestro Señor La Biblia dice Que con vuestra paciencia Ganaréis vuestras almas Nosotros como creyentes No nos preocupamos Mis amados hermanos Viendo todas esas señales Más bien nos alegramos Porque la Biblia dice Que la iglesia y el espíritu Dice ven Pero ahora quiero que vayamos A la gran señal La señal que el Señor Nos dejó Y es Jerusalén Israel era la gran higuera La higuera que iba a reverdecer El Señor está hablando De las cosas que iban a suceder Con Israel Cuando Jesús entró en el pollino Lloró sobre Jerusalén Y le dijo No entendiste El día de tu visitación Vas a ser destruida Jerusalén Dice el versículo 20 Cuando vieres a Jerusalén Rodeada de ejército Dios sabe entonces Que su destrucción Ha llegado La destrucción de quien La destrucción de Jerusalén Entonces los que están en Judea Huyan a los montes Que bueno es Dios Que aún le está diciendo Ellos despreciando el mensaje No entendieron el día De la visitación Recuerde que Jerusalén Fue destruida en el año 70 Por Tito El Señor está hablando De esta destrucción Por haber despreciado Pero a Jerusalén Está colocando a Dios Para decirnos Que Jerusalén Va a ser restituida Cuando se cumpla El Tiempo de los Gentiles Que sucedió en el año 1948 Para que nosotros Entendamos Que Dios amando tanto A Israel Que es la niña De sus ojos Fue puesta Bajo el juicio De Dios El pago Y la retribución Por su desobediencia Y que si Dios Lo hizo con Jerusalén Este mundo pecador Que anda de espaldas Hacia Dios También vendrá Su paga También vendrá La retribución De parte de Dios Para los que hacen Las cosas buenas Vida eterna Pero para los que hacen Los malos Condenación eterna Entonces Jesús le dice En aquellos tiempos Los que estén en Judea Huyan a los montes Y los que en medio De ellas váyanse Y los que estén En los campos No entren en ellas Porque estos son Vía de retribución Para que se cumplan Todas las cosas Que están escritas Cristo predijo La destrucción De Jerusalén Enhollada Por los gentiles Que comenzó Cuando Nabucodonosor Todo cuando nunca Israel era esclavo De nadie Porque Dios Lo llevó a Israel Para que disfrutara De la tierra Que lucha Que fluye leche y miel Para que vivieran Alegría Y en entusiasmo Pero se apartó Del Señor Israel es una señal Para nosotros Los gentiles Para el mundo entero Que le sucede A las personas Cuando desobedecen La palabra de Dios Usted no tiene necesidad De andar huyendo A los montes Usted no tiene necesidad De ir huyendo A otra ciudad Usted lo que tiene Es que venir a Cristo A la cruz Donde Cristo Dio su vida Por usted Y que Cristo Dijo con su modo Dice la Biblia Dice la Biblia El versículo 23 Mas hay de la que estén Encinta Y de la que críen Aquellos días Porque habrá Calamidad en la tierra E ida sobre este pueblo Y caerán a filo de espada Y serán llevados cautivos A todas las naciones Y Jerusalén Será hollada Por los gentiles Hasta que los tiempos Los gentiles Se cumplan Una parte que fue cumplida Por Israel Pero ahora Israel Fue restaurada De tal manera Que Jerusalén En los tiempos finales Ya no vendrá A entender Que las cosas Que vienen sobre ellos Por la desobediencia De haber rechazado A Cristo Ellos lo entenderán Cuando Cristo Venga En la nube del aire Que es lo que más dice Cristo Cuando Él regrese A la tierra Y todo ojo le verá Para que nosotros Despertemos Usted amigo Hermano Que estamos aquí La palabra de Dios Se cumple Cristo dijo Que todas estas cosas Iban a ser cumplidas En Jerusalén Pero ahora es la tierra Ahora somos nosotros Son nuestros familiares La venida de Cristo Está cerca La última gran señal Que ya es para nosotros Es que este evangelio Será predicado Por toda la tierra Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Seguidamente Seguidamente con el versículo Número 25 al 27 Dice de la siguiente manera Entonces habrá señales En el sol En la luna Y las estrellas Y en la tierra Angustia de la gente Confundidas a causa Del bramido del mar Y de las olas De falleciendo Los hombres Por el temor Y la expectación De las cosas Que sobrevendrán En la tierra Porque las potencias De los cielos Serán conmovidas Entonces verán Al hijo del hombre Que vendrá en las nubes Con poder Y gran gloria Siguiendo el tema Que venía Hablando nuestro hermano Henry Todas estas cosas Que están Aconteciendo En la tierra Porque no es De sorprendernos A la humanidad Entera Las grandes dificultades Que está presentando El mundo A la nación Entera Donde hay muchas Calamidades Hay pestilencias Hay enfermedades Hay tantas cosas Que están sucediendo Pero es una alerta Para la iglesia De Cristo Una alerta Para el pueblo De Dios Para usted también Amigo Que tiene todavía Tiene la oportunidad De ponerse a cuenta Con Cristo Jesús Está todavía Tiempo Aproveche el tiempo No deje para mañana Lo que usted puede hacer hoy Hoy es su oportunidad De que usted entienda Usted recapacita Y se vuelva a Cristo Usted que tiene La oportunidad Todavía de estar Pisando esta tierra Tiene la oportunidad De volverse al Señor Fíjese como nos dice La palabra del Señor Esto no son cuentos De camino No queremos aterrorizarle Ni queremos meterle miedo Solamente queremos Hablarle con claridad Lo que dice La palabra del Señor Dice que habrán Señales en el sol ¿Cuál será la señal Que habrá en el sol? El sol se oscurecerá Dice la Biblia Habrán señales en el sol El sol se oscurecerá Dice en la luna ¿Qué pasará con la luna? No dará su resplandor Las estrellas Descenderán de los cielos Para caer sobre la tierra Esto no son cuentos De camino Quizás usted lo ha visto En películas De ficción Quizás usted lo ha visto En películas Donde viene el arrebatamiento De la iglesia La gran tribulación Son las cosas Que van a suceder Pero para nosotros Los creyentes Los seguidores de Cristo Hay una gran esperanza Dice la palabra del Señor Que los hombres Que están en la tierra Verán temor Andarán aterrorizados Andarán angustiados Desesperados Al ver que las estrellas Desciendan de los cielos Al ver que el sol Se oscurezca Así sean las 10, 11, 12 de la mañana El sol será totalmente oscurecido La luna no dará su resplandor Las estrellas Las potencias de los cielos Van a ser estremecidas Los hombres andarán gritando De un lugar a otro Desesperados Porque entenderán que Y recordarán que Cuando se les predicaba la palabra No eran cuentos de los pastores No eran cuentos de los evangelistas Porque estamos empeñados Estamos encaprichados Encaprichados de que usted entienda De que Cristo lo ama Pero hay una palabra Una promesa para nosotros Los creyentes Para la iglesia del Señor El verso 27 dice Entonces verán al Hijo del Hombre Que vendrá en las nubes Con poder y gran gloria Para nosotros Ese momento será glorioso Para usted Para ese momento Será fatal Porque la Biblia dice Que todo ojo le verá Quiero ratificarle amigo Usted que tiene el llamado de Dios Usted que siente la presencia de Dios Usted que mueve su cabeza Y dice ciertamente es verdad Lo que están diciendo los hermanos Usted que se preguntará Desde que yo tengo cierta edad Estoy escuchando De que Cristo viene Y Cristo viene Y Cristo no ha venido Ya murió mi abuelita Tengo cierta edad Dice la Biblia Que el cielo y la tierra pasarán Pero la palabra de Dios No pasará Tiene que cumplirse Toda la palabra de Dios Y si Cristo no ha venido Es por su inmensa misericordia Y porque estamos viviendo Los tiempos de la gracia Porque quiere que usted Todavía se arrepienta Pero déjeme recordarle Que la Biblia también dice Que para el Señor Mil años Es como un día Entonces no tenga usted Por tardanza La venida del Señor Dice la Biblia Hay de aquel Que tiene la venida del Señor Por tardanza Amigo vecino Usted que nos escuche Usted que nos sigue Usted que ha descubierto Este canal de bendición Para su vida Usted que recibe Palabra de Dios Apercíbase Porque todo lo que hemos venido Hablando Me llama mucho la atención La palabra Que se ha enfatizado En esta mañana Es señales Señales Nosotros para conducirnos De un lugar a otro Para trasladarnos De una ciudad a otra O para movernos De un lugar a otro Nos guiamos a través De señales Nosotros aquí en la tierra Los seres humanos Nuestra señales La Biblia La Sagrada Escritura Aleluya Y el Señor No fue egoísta El Señor no se fue Y nos dejó abandonados Nos dejó El Espíritu de Dios Que es el que nos guía Es el que nos consuela El que nos da sabiduría Y estamos dispuestos A mantenernos Aunque la tierra tiemble Aunque la tierra sea removida Nos mantendremos Somos como el monte de Sion Que no nos moveremos De un lugar a otro Porque permanecemos en Él Permanecemos en el Señor Todas estas cosas Van a sufrir La tierra va a ser conmovida La tierra va a ser Va a tambalear la tierra Amigo vecino Apercíbase Porque Cristo lo ama La venida Y para culminar Diciéndole Cuando se nos dice Que hay señales Déjeme decirle ¿Cuál es el camino Que usted va a condesir? La Biblia dice En el libro de Juan Dice Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie Absolutamente Nadie Va al Padre Si no es a través de Jesús Esa es la señal Ese es el camino Que usted debe tomar Ese es el camino Que le va a conducir A la vida eterna Que Dios le bendiga Cristo le bendiga Hoy estoy contento Gracias a Dios Tenemos las dinamitas Tumba Rancho Adelante hermano Juan Que maravilloso Mis amados Cristo viene Esto es algo inminente Esto es algo Que no se puede ocultar El sábado No solamente el sábado A mí me gusta el campo Yo soy campesino Y estuve por aquí Dos horas Lejísimo Detrás de esas grandes Siembras de caña Por allá En una casa De un amigo Llamado Manuel Díaz Y Cuando me vio Se alegró tanto Teníamos días Que no nos veíamos Como tres años Más o menos Entonces me dice Él Oigo el radiecito Y está clarito En esas montañas Por allá Hermano Y me dijo La luz Se fue Amaneciendo Pero yo tengo Mi radio ahí Con batería Y se oye Clarita La emisora Estaba oyendo La emisora Luz Luz 102.1 FM Y me dijo Por aquí El que no ha creído En el Señor Es porque de verdad Está muy duro Pero el evangelio Está llegando Nos está llegando Mire Completo Hasta este lugar Y yo sé Que así como En ese campo De Santa Elena Hay muchos Campos Y muchas ciudades También Que el evangelio Está llegando Y esta es una De las señales Más próximas Del retorno Del Señor Aquí dice La escritura El tema Que estamos tratando Donde comenzó Mi hermana De Romero La venida Del hijo Del hombre El versículo 28 dice Cuando estas cosas Comiencen a suceder Erguíos Y levantad Vuestras cabezas Porque vuestra Redención Está cerca No necesitamos Ser teólogos Científicos O muy estudiados Que no estoy En contra De lo que han estudiado Dios les bendiga Solamente El creer Bendito sea Dios En el Señor Es lo más grande Lo más maravilloso Que puede existir A un ser humano Haber oído Esta palabra Haberla aceptado Conocer al Señor Como el Salvador De nuestras vidas Y aquí dice Que cuando oigamos Estas cosas Cuando Oigamos De guerra Rumores de guerra Terremotos Y tantas cosas Nación contra nación Ruidos Por todas partes Él dice Erguíos Erguíos Quiere decir Levántense Levántense Estén a la expectativa Estén a la expectativa Porque el día El día del Señor Vendrá Dios ha mostrado Tantos sueños Visiones Y revelaciones En estos últimos días Porque es que Ya el Señor Está por levantar Su iglesia También le dijo Una parábola Mirá la higuera Y todos los árboles Cuando ya brotan Viéndolo Sabéis Por vosotros mismos Que el verano Está cerca Así también Vosotros Cuando veáis Que suceden Estas cosas Sabéis que Está cerca El reino De Dios De cierto Digo que No pasará Esta generación Hasta que Todo esto Acontezca El cielo Y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Amigo que nos Escucha Que nos Estás viendo Tú eres testigo De esto En todos los Barrios de Guanare Para hablar aquí Donde estamos En Guanare Todas las noches Por todas partes Se está predicando La palabra Hay personas Que dicen Pero bueno ¿Y qué está pasando Por donde quiera Que uno se mete Ahí están Los evangélicos Hermanos Viejitas Viejitos Y todos Hablan la misma Cosa Es que Cristo Está por levantar La iglesia Apercíbete De esto Hoy Amigo que Nos estás Escuchando Que nos Estás viendo Jesucristo Está por levantar A su iglesia Y no quiere Dejarte a ti Porque será Muy lamentable Lo que va a suceder Aquí Más adelante Lo vamos a ver Cuando la iglesia De Cristo Se vaya Dios te bendiga Y que te abra El Señor El entendimiento Para que no pase El día de hoy Sin que aceptes A Cristo Como tu salvador Personal Dios te bendiga Y Y ¡Suscríbete!